¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Cuando mires el rincón de la escalera Donde por tanto tiempo a diario te besé La penumbra cómplice de nuestros besos No la soportarás ¿Qué vas a hacer? Cuando todos te miren sin mí Y de mi brazo no camines más Dime mi amor ¿Qué vas a hacer?